Estamos acá en la calle 20, en el Paso Nacional. Los vecinos del barrio Colón en Montenegro bloquearon durante varias horas las vías del deprimido del denominado Paso Nacional. Para los habitantes la obra de conectividad que construyó en vías en el gobierno anterior está sin terminar. Y el gobierno y el constructor les dejó un enorme hueco justo al lado de las casas de los habitantes del barrio Colón. Todos los vecinos del barrio Colón, por la problemática que pasa aquí en este sector con este hueco que se hizo bajo el puente y es un hueco que se hizo pero que en estos momentos el consorcio constructor, la interventoría e envías manifiestan que este hueco queda así, que lo único que le pueden hacer es ponerle pasto. Los manifestantes dicen que el hueco les quedó de techo a los habitantes de calle, incrementó la inseguridad. El Instituto Nacional de Vías sin Vías adjudicó el contrato al consorcio ALC Montenegro, una alianza colombo-española, en 600 metros que costaron más de 30 mil millones de pesos y se le adicionaron otros 10 mil para un proyecto que mejoraría las condiciones viales de seguridad de la actual vía Montenegro-Quimbaya y los parques nacionales en la zona. Solo les faltó tapar el huequito que, según los vecinos, se convirtió en un foco de habitante de calle. Alex Morales, CNS Noticias. Todos los vecinos, los cuales manifiestan que esto no puede quedar así, porque es una obra nacional y una obra que se hizo para el bienestar de los montenegrinos, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!